Pasó 34 horas adentro de una balsa. El agua trepó hasta su cintura y al poco tiempo dejó de sentir las piernas. Con una soga se ató el pie derecho, quizás con la última ilusión de que por lo menos se encuentre en su cuerpo. Pero resistió a la tentación de dejarse morir. Y tres días después, se bajó de un colectivo que llegó a Paraná desde Bahía Blanca. Tenía puesto un overol marrón, zapatillas blancas y en su bolsillo un papel aseguraba su nombre. El documento, la identidad, aún está en el mar. Oscar se subió al primer taxi que encontró. A Barrio Consejo, dijo. La radio estaba encendida. Las víctimas ascienden a más de cien. Se escuchó por el parlante adentro del auto. Mandaron a unos pobres pibes. ¿Vos venís del sur? Le preguntó el taxista. Estuve en el Belgrano. Le respondió en seco. Y el hombre que manejaba se quedó helado. Quisiera ser un pájaro y volar Por ese inmenso cielo hasta mi casa Por ese inmenso cielo Universidad Nacional de Entre Ríos Universidad Nacional de Entre Ríos Perancing's Trans posteriormente Gracias.